¿Qué fue de Ulises Chaides? Hace años, un hombre que comenzó a atraer las miradas fue el de este joven intérprete. Su carisma, buen porte e innegable talento, lo llevaron a colocarse dentro de los favoritos del público. De la mano de la importante compañía del Records, Ulises Chaides empezó a abrirse camino y a figurar como uno de los solistas más sobresalientes de la música mexicana. Aunque por el paso de su carrera destacó sobre todo por interpretar canciones románticas, parece que no había encontrado el verdadero sentido de su don. Hasta hace unos años que comenzó a brindarlo a temas cristianos. Ulises poco a poco se fue alejando de los reflectores, de una manera tan sutil que para muchos fue imperceptible, hasta que se dejó de escuchar su música y su nombre. Aunque el año pasado lanzó un disco, el que llevó por nombre Por Ti, no se le dio la promoción que antes tenía lo que grababa. Y es que ahora, a sus 24 años, que ya está casado y tiene un hijo, sus prioridades han cambiado. Gracias a sus redes sociales, hemos sabido que ahora se dedica a cantar temas cristianos y también comparte salmos y la palabra a través de videos. Su vida ha cambiado por completo. Incluso ella cumplió dos años de abstinencia y no bebe ni una gota de alcohol. En ese silencio, en esa soledad de mi habitación, una noche antes de dormirme pude sentir la voz de Dios trayendo paz, trayendo calma y diciéndome aquí estoy, aquí estoy contigo, todo va a estar bien. Y esa es la diferencia de una vida con Dios y una vida sin Dios. Estaba leyendo hoy San Lucas en el capítulo 8 y quería compartirles un poquito. Estoy impresionado lo tanto que se narra en un capítulo. Habla en resumidas cuentas, habla más pero voy a hablar ciertas cosas nomás. Habla Jesús calmando una tempestad, habla Jesús liberando un hombre que tenía muchos demonios. Habla de Jesús sanando a una mujer que tenía aproximadamente 12 años con flujo de sangre y nadie la había podido sanar, ningún médico, nada. Y habla de Jesús resucitando una niña de aproximadamente 12 años, hija de un hombre que se llamaba Jairo. Y principalmente todo esto nos habla del poder tan grande. Gracias. 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 Gracias.